agente de polis pero señor que le pasa vengo a buscar un agente de polis si si ya veras vas a alucinar mira ahi viene uno agente de polis no esta viendo Diego pero señor que le pasa vengo a buscar un agente de polis ya veras vas a alucinar mira ahi viene uno uy 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 lo esta viendo Diego claro señor que le pasa donde esta pues creo que estamos todos esperando lo mismo pero ahora mismo parece que no hay ninguno por aqui hay un truco muy bueno